bueno buenas buenas hola a todos bueno hoy vamos a hablar de cómo subir de nivel rápidamente sin necesidad de hacer hack ni utilizar bugs o algo baneable solo necesitas a alguien del nivel máximo de tu servidor que te ayude preferiblemente un healer esta es la versión mejorada del clásico truco de yo golpeo y tú matas este método consiste en que tú sin estar en grupo con tu compañero ibas por zonas con muchos mobs haciéndoles algún daño y tu compañero los iba matando así consigues experiencia fácilmente ya que como tú hiciste el primer ataque y no pertenecían a un grupo todo el botín te pertenece recuerda que esto no es baneable siempre y cuando lo realices en zonas del nivel correcto al que perteneces aplicando esta misma ley vamos a hacer una mejora a este método con esto lo primero que debes hacer es publicar la mazmorra de más nivel al que tengas permitido entrar luego tú y tu compañero deben entrar a la mazmorra en un grupo claro está luego deben ir por toda la mazmorra acumulando todos los mobs halándoles el agro de alguna manera en este caso es un paladín killer utilizando furia recta es muy importante que no les ocasione ningún daño que no utilice aura de represión ni algún otro tipo de habilidad que pueda ocasionarles daño cuando tu compañero haya recorrido toda la mazmorra y acumulado todos los mobs deben reencontrarse en la entrada preferiblemente para no perder tanto tiempo luego al tener todos los mobs acumulados debes dejar el grupo y realizar algún tipo de ataque para ocasionarles daño a los mobs tú y tu compañero deben matarlos rápidamente antes de que te ataque así recibirás toda la experiencia por haber eliminado una gran cantidad de mobs puedes salir de la mazmorra y repetir el procedimiento en un servidor de reis por uno dependiendo de la mazmorra puede subir entre uno y tres niveles es recomendado para subir hasta el nivel 70 en cuestión de unas horas provecho para mandar un saludo para la guild tier software del servidor web colombia también saludos a la guild made in spain de molten world cross world también unas felicitaciones a jerson dante que estaba de cumpleaños esta semana feliz cumpleaños y que más unas muchas gracias a todos mis suscriptores ahí vamos creciendo esta cosa sé que me han estado pidiendo mucho los duelos contra pícaros paladines y cazadores ando trabajando en eso pero entiendan que es bastante difícil matar un paladino igual no se preocupen que voy a hacer un vídeo de duelo contra cada clase también algo de tácticas de arenas lo que se les ocurra me lo pueden decir y miramos cómo se hace cualquier sugerencia de que quieran ver o hacer me la pueden enviar a facebook o por el canal de youtube ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!